Hola, hola creativos, bienvenidos a un nuevo video. Recuerden que soy Nidia Yala Villamil y hoy les traigo una rosita en foamy a base de un círculo. Vamos a cortar un círculo, este tiene una medida de 13 por 13. Ustedes lo cortan al tamaño que deseen, si es más chica pues el círculo más pequeño. Entonces vamos a hacerle un piquetico así y vamos a cortar alrededor todo el círculo. Aquí entonces, antes de terminar, vamos a dejarle una pequeña base donde vamos a pegar la rosita. Luego, como acá nos queda así, lo vamos a organizar que nos quede así redondito, ¿cierto? Luego vamos a coger la punta y vamos a hacerle onditas, así, entramos, salimos, entramos, salimos, así. Esto lo vamos a hacer en todo el fondo. Bueno, ya tenemos todo listo, ya está recortado, ya están las onditas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegar, aquí le echamos silicona a la punta y empezamos a pegar. Esto lo vamos a hacer así, vamos a echarle silicona y vamos pegando. Eso es una rosita súper, súper, súper fácil. Bueno, acá entonces seguimos pegando hasta terminar acá el, acá le vamos a echar, acá en la parte de abajo de la rosita, buena silicona y vamos a pegarle acá la base. Aquí la basecita y acá terminamos de pegar los laditos de la rosa. Lo vamos a pegar acá, ¿sí? Que ya nos quede así abiertica. Y no nos quede tan cerrada. Vamos a hacerle ahí presión para que pegue súper bien. Luego, con un poquito de, en este caso de pintura, eh, terracota. Vamos a pintar de esta manera. Y listo, tenemos una pequeña, bonita y hermosa, rosita, eh, color amarillo. Color amarillo que podemos utilizar para elaborar estos arreglitos para el día de la madre. O para regalar, o para decorar. Bueno amigos, eh, muchas gracias por su atención. Eh, Dios los bendiga. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en mi página, en mi canal de YouTube, como Nidia Yala Villamil. Compartir el video para que llegue a más personas. Chao, chao. Bendiciones. Un abracito desde mi querida Cimitarra, Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!